buenas 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 mientras nos vamos conectando a esta transmisión en vivo desde buenos aires argentina con quien les habla su fiel servidor federico yrigoyen vamos a hablar un poquito hoy acerca de cómo gracias por los likes recuperar a tu ex o recuperarte recordando que el camino es uno solo y simultáneo enfocarte y trabajar en ti mismo todo el propio tu autoestima tu dignidad personal gracias por los likes los corazoncitos recuerden sumarse a nuestra lista de difusión en whatsapp donde de lunes a viernes compartimos tips y mensajes útiles escríbanos al más 54 9 11 51 027 942 y los agregamos a la lista de difusión gratuita de tips diarios ok vamos con los saludos dígame dónde se conectan que me encanta yolanda querida siempre desde méxico rafael van querido siempre fiel conectado ama el riera que tengo que hablar en la semana con él hoy me mandó un mail larguísima vez con toda su historia yo simpáticamente le decía que parecía un libro lo que me envió y podríamos hacer un libro con todo lo que me estaba contando luis miranda de acapulco méxico de bolivia rafael andrés dice hola fe te saluda andrés de ecuador y va con la primer consulta la noche tenía un matrimonio de siete años al inicio como que yo me cansé de tantos celos de parte de ella el primer al primer año le dije que nos separemos guau conquistas a de separar la gente y el día no para que se casan si se van a separar tan rápido león general el otro día le una nota periodística acerca de la tasa de divorcios que en la ciudad de buenos aires uno de cada dos matrimonios se divorcia y antes de los diez años y hay un altísimo porcentaje antes del primer año de casados conoce otra persona dice luego de una semana volví con mi esposa le dije que la amaba y que su celo me llevaron a eso no íbamos súper bien hace un año ya se fue de la casa porque le encontró unos mensajes en su celular de un tipo con cosas de que él siempre le amaba y exploté la insulte chicos mándenme alguna consulta más breve porque si no no termina de leerla nunca tampoco regresamos lo malo que salió en colombia por estudios y yo en ecuador me volví celoso por la distancia y que te parece mi amigo si es un matrimonio pueden irse uno a vivir a otro país porque surge una oportunidad laboral pero la meta está en cuánto tiempo va a pasar para que nos reunamos como familia un matrimonio es una familia por más que por ejemplo todavía no tengan hijos suponete que están haciendo me volví celoso por la distancia porque su familia no sabe que regresamos vamos al mal mal peor peor porque le han dicho que si vuelve conmigo pierde el apoyo que pierde el apoyo es adulta o no es adulta aparte a quien elige a su familia o a su marido por último me dijo hace un mes que quiere por el momento dedicarse a sus estudios y quiere estar sola o eso cree bueno entonces no han regresado o te está volviendo a dejar mejor dicho a lo que envió un mensaje pidiendo disculpas y contactos en un mes no me ha buscado me siento súper bien pero la amo ya tiene 26 años yo 34 y 7 años de casados y casar un jovencito por lo menos y ya no que me aconseja quiero salvar mi matrimonio y siento que se deja manipular de una mala amiga de esa bueno si la manipulación existe ahora bien si ya le da más autoridad al consejo de una amiga que a ti es porque ya algo viene mal y no justamente por culpa de la amiga sino porque ella se deja influenciar ok falta de diálogo y vos decís que me aconseja ya es difícil volver a recuperar un matrimonio viviendo en países distintos que estaban haciendo cuando ella se fue a otro país por estudios o laboralmente que hablaron cuál era el trato cuál era el acuerdo nos reunimos después te vienes tú consigues empleo aquí estaban jugando la crónica de una muerte anunciada como la novela de garcía márquez no es cierto mariana dice fe cuando empiezan a llevar hay un tiempo estimativo que inviten a tomar algo no y también mariana es proporcional a que vos superes bien esos cebos y testeo que los superes modo alfa que los contestes en modo alfa o depende del caso puede ser que sólo se ven y nunca llega si también puede ser que sólo se ven y aunque tú lo contestes en modo alfa superando los cebos no avance no inviertan más como para pedirte de juntarse a charlar si es así no es que hiciste nada mal en particular no había suficiente interés y quedó en evidencia y tú lo comprobaste sin tener que volver a humillarte sin rogar etcétera ok diana dice fe de regreso con mi ex después de cinco meses y qué crees no me siento ya bien mañana terminar eso con él bueno diana querida desconozco tu motivo pero siento de eso te hace sentir completa como decimos desde el coaching te hace sentir tranquila adelante lo siento para que se han vuelto y tú no estás cómodo ahora para que seguir sosteniendo una falacia o como fingido lo siento roberto y si sos el mejor fe de me estoy recuperando lo mejor gracias a ti roberto por esto de me estoy recuperando de lo mejor a la mis salud de méxico sergio saludo de colombia mi ex me contacto esta semana diciéndome gracias por los likes me encanta que me extrañaba eso está con alguien fíjense chicos la perversidad está con alguien y le escribe diciéndole que lo extraña cometí el error de responder rápidamente sus mensajes al yo percatar mi error le dije que me diera cinco minutos acá un toque y no le hable más a los pocos minutos me envía la solicitud de facebook no le acepté a pocas horas me bloqueo de whatsapp y facebook que va a ser pero claro que sí pero no es sólo esperar pasivamente no es esperar enfocándote en ti y trabajando el paso de redes sociales promete esa bloqueada de posuna que espían de posuna que te desbloquean después pasó cuatro días activa familia amigos una actividad nueva un hobby una actividad laboral una vez por semana una hora hay un montón de cosas para hacer mientras esperamos esperamos que esa actúa o no sin expectativas por el resultado por algo que escapa a nuestro control que es lo que haga ella o deje de hacer y esperamos o mejor dicho nos abocamos con muchas expectativas a y sin el resultado en trabajar en nosotros mismos dan dice cómo es esta foto para ponerla en mi perfil de whatsapp dan la veo en principio por lo que veo se ve chiquitita aquí te digo que no porque alcanzó a ver que estás en un sillón de negro sentado tiene que ser un lugar abierto a una calle un parque una foto espontánea que usted la sacas en la calle con confianza de seguridad en ti mismo no lugar cerrado nivel cf de buenas tardes cómodo para cobrar una plata a mi ex y que parezca un cebo yo no la quiero recuperar bueno este es un tema interesante no del dinero si realmente van a querer recuperar más que un segundo parte para que no parezca un cachorreo si es una suma de dinero que tú juzgas importante o que lo suficientemente importante que además la necesita realmente manda su mensaje breve sin demasiado interés que decís que tal comenta me que día me podrás ir devolviendo el dinero pendiente que lo voy a estar precisando no ponga sola o las una de las palabras prohibidas por ejemplo que tal susanita te escribía para que te escribía para preguntarte qué fecha estimadas podrás devolverme ese dinero pendiente ni saludos ni gracias ni aguardo respuesta se sobre entiende ok si te tiene lo que a la red le mandas un mail cuentas claras conservan la amistad ahora bien prepárate si no te lo devuelve o te contesta haciéndose la enojada la ofendida hay tú sólo me escribes por esto hay lo único que importa es el dinero cualquier cosa que haga para trabajar de la culpa y para evadir su deuda para ser deshonesta porque el dinero chicos es un elemento apasionante en el sentido que es un gran revelador del carácter de las personas vas a poder llegar a conocer por ejemplo sin club incumple posterga de valor de lo que corresponde etcétera vas a llegar a conocer una faceta insospechada tal vez de tu ex me dicen fe de cómo va a cobrar una plata 10 si realmente es una suma de dinero considerable que la necesitas como si pidiéndose la ahora hay que estar preparado por si se niega o es deshonesta o no quiere cumplir y un digo y vos digas no puedo creer lo que no tenía hacia mi ex bueno si dejaste sorprender porque se va a agarrar de ahí primero para devoló tela para echarte culpa y para justificar que no te la devuelve entonces tiene que estar preparado ahí si vos insistís y reclamar no como puede ser me lo tienes que dar porque lo que corresponde voy a contratar un abogado ahí ya está cachorreando mucho tiene que estar dispuesto a que ese dinero está más cerca de haberlo perdido que de recuperar ok stefan palacio dice la fe de sebastián o la fe de lores saluda de monterrey me encanta verte es una persona súper agradable gracias a lores por el halago jessi miranda fe de pese una actividad nueva para del sur que para el sur puesto que vio en acapulco me sentí genial y la gente ya empezó a ver la diferencia en mi persona muy bueno voy a buscar voy a googlear que para del sur bueno hay la combinación de dos palabras no pero nunca lo vi mar tú dice la fe de salud de buenos aires vecina de la ciudad pregunta por qué algunos algunos éste bloquean aunque no les hables ni le ande robando gracias bueno por varios motivos primero si es una ruptura reciente lo hacen como un castigo no para medir tu reacción para demostrar que ellos tienen el poder de greyskoll como decía heman luego si ya pasó un tiempo prudencial puede que realmente le estaba limpiando su lista de contactos y decidió bloquearte o eliminarte en última instancia no es algo que nos interese tanto incluso que lo quieran recuperar no somos reactivos y soltamos la expectativa por tener el control de algo que escapa nuestro control de ahí se fundamenta la indiferencia también chicos no somos indiferentes por arrogancia soberbia revanchismo ahora te toca tu merecido no sino porque del momento una persona nos deja aceptamos que no podemos obligar a que continúe con nosotros y a partir de la ruptura lo que corresponde flaco es que te sea indiferente tú ya me quitaste de tu vida verónica dice hola fede pero de uruguay les comento les cuento mi ex volvió hace dos semanas suplicando volver jamás pensé que eso ocurriría y menos de esa manera pero volvimos de la libertad bien esa palabra me encanta y confieso que le dije en la cara que si él se vuelve a ir me daría igual porque a la fuerza comprobé que la vida sigue con o sin él gracias a todos por ayudarme a darme cuenta que yo soy el premio verónica ferreira de uruguay me encantan los testimonios en vivo y espontáneos chicos tanto recupera la pareja como de recuperarse uno personalmente gracias pero lo que le dijo no hay la famosa frase no te digo suplicando a mí la palabra suplicando me hace ruido porque parece como que el otro viste tuvo que agacharse pero así pidiendo por favor volver que es un poco lo que nos cuenta pero gracias por compartirlo pero expirense lo que están aquí pero si quieres compartirnos un mensajito más que ya dice jamás pensé que eso ocurriría y menos de esa manera lo que es habitual ahora estamos comenzando el entrenamiento intensivo online de noviembre que les cuento que mañana cerramos las puertas es un entrenamiento incómodo y no es barato te voy a sacar de tu zona de confort para accionar casi cinco semanas trabajando día a día conmigo por whatsapp y con contenido exclusivo y al comienzo del entrenamiento los nuevos miembros hay cosas que yo les digo que les suena la ciencia ficción pero dice jamás pensé que ocurriría eso y menos de esa forma no y me encuentro habitualmente con esa conversación y yo le digo mira no sabemos lo que va a pasar pero dejarte sorprender aplicar la estrategia a fondo con humildad dejándote guiar no es cierto así que el que quiera más información acerca de entrenamiento online me escribe aquí por privado en la fanpage más información o a nuestro whatsapp me escribe más información y les comparto cómo conocer los detalles y su valor y aplicar una entrevista gratuita telefónica con nosotros para evaluar su historia y su casa no es cierto gracias a ver o por traer esto este país hace poco me se separa de mí y estaba aplicando el contacto cero pero ya viene su cumpleaños y no sé qué hacerse escribir ese día y comprar y romper contacto cero o que hago ayuda dice tranquilo estefa busca nuestro canal cumpleaños ex federico urigoyen no la tenés que saludar no la tenés que saludar no corresponde si leo la fe de costa rica aleandro que están en el entrenamiento online saca de pasar a esta transmisión recién tuvimos una transmisión exclusiva para miembros del entrenamiento fe es conveniente mandar mensajes buenas noches buenos días como para estar presente estimo que no bueno le han querido me encanta que recién él hace la pregunta y se contesta en sólo no sea perfecto él estima la probable respuesta del pelado y si acertaste nuevamente no 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 para nada contacto cero chicos indiferencia en el caso de andro que tiene hijos limitarse a hablar de los hijos nada más fíjense que me van a hablar a escuchar hablar mucho de nada más nada menos se trata más de lo que tienen que dejar de hacer que de lo que tienen que hacer cuando reciben preguntan se viene cumpleaños que debo hacer lo que debes hacer es dejar de preguntarte si debe saludarla y mi trabajo es ayudarte a ver las cosas desde ese punto de vista a ver que no se trata tanto lo que hagas o deje de hacer sino de quién está haciendo desde qué postura y que la mayoría de las veces no tienen que hacer nada y justamente que suele ser lo contrario a lo que venís haciendo amores dice fe gracias por existir como no te conocí muchos años antes todas las cosas suceden como tenían que suceder amor hay cosas y fuerzas más grandes que nosotros que hacen que las cosas se vayan acomodando patricio de la fe de salud de méxico a la que libros aparte de los tuyos nos recomiendas para la autoayuda y superación uno de cabecera los siete hábitos de la gente altamente efectiva de stephen kobe 2 puede poder hacer enamórate de ti de vuelta al rizzo su audición la fe de su hice que mi ex me cortara su sano yo ya no quererla seguir por sus celos sin fundamentos y le dije que me cortara que yo podía cortarlo cortados en junio de este año y yo no lo busque y se me fue para abajo se me fue mi amiga se me fue me va a costar encontrar tu pregunta por favor volver a repetir el inicio la fe de tuve saliendo con alguien por varias semanas tuve momentos lindos nos contamos nuestros proyectos y metas me trataba como una reina no espero menos jaja y sólo tuvimos una sola una sola vez intimidad él me buscaba siempre hace una semana me dijo que andaba conociendo a alguien más y me propuso si quería que fuera su amiga bueno todavía no era nada formal ustedes no menos el envío no diciendo que no nos hablemos más por el bien de los dos pero se lo dije mala manera muy afectada al día siguiente tontamente el envío trabajo más tranquila diciendo lo mismo pero explicándole por qué tome esa decisión aquí tantas explicaciones me bloqueó y desbloqueó quien de los dos tendré que iniciar contacto fue bueno claramente él él si bien ustedes no ganan nada lo suficientemente formal si tomó la diferencia si se quiere decirte que estaba conociendo a otra persona él jacob y saludos de mérida su carta mi esposa me textea que hago jacob y entrar a nuestro canal en youtube al paso 5 responder de modo alfa mirar los vídeos como hablar por whatsapp con tu ex como hablar por teléfono con tu ex como seguir chateando con tu ex el día servicio fe de mi ex juro nunca regresar conmigo ni buscarme y lo está cumpliendo a la perfección actualmente sigo seis meses de contacto cero vamos a ver vamos a ver ahora de vuelta no donde ponemos el foco como ustedes llegan a mí buscando la fórmula mágica para hacer algo en función de tu ex y que tu ex mágicamente vuelva y mi tarea es ayudarte a ver las cosas que realmente está siendo atractivo cuando comenzas a hacerla en función tuya primero entonces cuando él dice mi ex juro no volverá a buscarme y lo viene llevando a la perfección vamos seis veces de contacto cero ahora yo me pregunto qué es lo que tú también estás cumpliendo a la perfección conoce nuestra estrategia en paso en siete pasos sino buscar siete pasos para recuperar a tu ex federico y hoy como único en el paso 4 vida social activa rafa dice que te quiero ejemplificar esto de donde ponemos el foco tu ex haga lo que hago deje de hacer ahora bien tú que estás haciendo también a la perfección para ocuparte de ti para trabajar en ti que es lo único que sí tiene bajo tu control rafa dice fe de la estrategia funcionó hice todo ello y estoy listo para una relación así que empecé una ahora y pues me contacto preguntándome si estaba con alguien a tu ex anterior de contacto preguntándote si estaba con alguien y contente que si luego de eso me bloqueó de todo pero eso ahora no me importa sólo quiero agradecerte por todo y ya empecé una relación de modo alfa rafa querido gracias qué bello testimonio porque combina varias cosas él se recuperó inició una relación más sana y poderosa desde la libertad y la ex reapareció llevándolo la ex también reapareció y él no se inquieta ni se desespera ni se confunde hay gente que se confunde empieza a mirar a su nueva pareja actual con malos ojos porque aún se acuerda de su ex y él pudo tener la sabiduría para distinguir gracias rafa por tu testimonio que más que más mariana querida de uruguay es una noche venía bien aguantando bien de bien pero cae en el cachorro al cien es pie y vi que ya está con otra y me generó escribir y preguntar por cómo está saber de su vida habla y le mande la foto de nuestra primera salida un papelón malísimo lo mío yo lo me bloqueo se tomó el trabajo si por el norte bloqueado de toda forma no vaya la querida que más necesitas para aprender para ver que no sirve romper contacto cero cachorrear sirve para comprobar que no sirve porque todo es aprendizaje todo feedback todo retroalimentación andrea dice la fede gracias a vos me recupere estoy una nueva relación con otro león jajaja andrea querida gracias por compartirlo atenta que vamos lo que tenemos en buenos aires o cerca de buenos aires vamos a ver si en unos días organizamos para fin de mes fines de noviembre organizar una salida acá en un bar del barrio de palermo para despedir el año así que quédense atentos que vamos a contar los detalles que marcaba querido de guadalajara siempre presente mauricio fe de que me ponga la ex en face y que me mande la solicitud o la cárcel igual que los live como lo tomo no llega a ser un cebo capaz el que te envíe la solicitud pero no es lo suficientemente relevante aún como para que te inquietes ni le des mayor importancia así encima como no le agregué me dio un toque y tampoco corresponde hace más de un medio contacto cero exacto así debes tomarlo deberá hacer más para llamar tu atención que te escriba hola cómo estás que toque lindo que que te escriba saludo de áfrica dice milay borguesa hernández qué bueno desde qué país de áfrica gilberto la fe de salud de jalisco méxico ya me siento mejor siento la gente empieza a decir que te ves bien eso ayuda mucho exacto también por eso el paso 4 junto con el paso de redes sociales tu entorno a gente que tienes en redes que hace mucho no te ve que no saben que andas te empieza a ver que es mejor las redes sociales como una vidriera para mostrarte trabajando en ti invirtiendo en tu desarrollo personal y te empiezan a decir que bien que se te ve y eso apuntará a tu autoestima y tu amor propio ese feedback positivo de gente de tu entorno que vos aprecias o cari se como dejar de ser arrogante ayuda ahora querida que ver a que te referí con con ser arrogante no te podría tirar algunos tips sencillos pero te voy a tirar cosas en el dominio de la ser y tiene más bien que ver con algo del ser que historia familiar trae estuvo que manquemos de los mamás ten o tu padre tu madre podría colaborar a una iglesia yo participo mucho de mi iglesia a una ong una organización sin fines de lucro meter en algún club social de barrio en alguna colaborar en alguna actividad gratuita que te estoy diciendo básicamente hacer voluntariado hecho y hago voluntariado actualmente en distintos lugares es una experiencia hermosa servir al otro como dejar de ser arrogante comenzar a servir al otro ahora como comenzar a servir al otro y bueno dejando de ser bajándote por un momento hace un paréntesis dentro la arrogancia y volcarte a servir a los demás y eso el ser genera acción y la acción también genera ser no de ambas formas con la reflexión puedes impactar en el ser y eso repercute en tus acciones o puedes hacer al revés ir directamente y accionar y eso cambia el ser que estás siendo ok y leete recién me preguntaban arriba libros además de los que suelo recomendar libros de desarrollo personal en particular alguno que recomendará el primero de cabecera los siete hábitos de la gente altamente efectivos car y va a saber desde ahí en la introducción ya es el libro que es tremendo como habla de algo que el autor llama desde adentro hacia afuera gandhi decía nada cambia yo cambio entonces todo cambia es sistémico y de nf de eso como un vidente tal cual dijiste mi ex se enojó al rechazar el viaje a usa ya no iré a fin de año y me dijo que ya no quiere saber de mí y que ya no me quería creer que algún que aún puedo hacer algo claro que sí o mejor seguir adelante sola ahora tengo ya cinco días contactos son claro que sí apenas cinco días antes pero sí que a nuestro vídeo cuánto tiempo aplicar esto pero él me habló muy feo la última vez creo que quería que yo fuera usa sólo para usar no sé que me puedes aconsejar gracias por tu respuesta bueno primero que no caigas en conversaciones fluidas de manera de permitir el espacio de que él te trate feo incluso mira nuestro vídeo cómo seguir tratando con tu ex sólo le dice fe de mi ex está en una relación con otra persona no llevan y dos meses ya tienen fecha de boda un pobre ni dos meses y ya piensan en boda pero el primer me mandaba mensaje que me amaba y me extrañaba peor encima le está siendo infiel ya hace una semana que no sé nada de ella es una relación rebote vamos rápido con la otra persona no lo sabemos sole mira justo en la transmisión de la semana pasada entra aquí al canal fíjate el último vídeo que se titula que pienso acerca de las relaciones rebote mirarlo ahí luego y en el índice tenés en qué minuto y segundo hablo de ese tema sí para poder ir directo luego independientemente de esto chicos la estrategia tiene siete pasos ahora si quisiéramos inventar el paso cero es replante que o el paso que engloba todo es replantear de realmente para qué quiere volver si desde la necesidad o de la libertad realmente quieres hacer un nuevo intento darte un mejor 100% para comprobar el interés de tu ex porque si te dejó está con otra persona no van ni dos meses y ya piensa en casarse pero a la vez el primer mes y hablando contigo como si nada puede volver a ver confianza con ese tipo de persona yo no digo que las personas no cambien el paso 6 ahora tú también está confundida hay una parte donde vos entrevistas a tu ex y la aplicar filtro para ver y medir si su compromiso al volver será sólido por ejemplo y luego en el paso 7 sigue testeando y atenta a eso aunque no tenemos nunca la seguridad de que se iba a cumplir con lo que dijo ok pero acá la confianza está severamente mermada mermada está engañando a ti y está engañando todavía más a su nueva pareja desde que el lugar quiere volver con esa clase de persona yo no soy quien para jugar en definitiva te regalo la pregunta la reflexión a la fe de contacto cero y a un cebo de él respondí por whatsapp tal como decís pero me parece que se enojó y ahora temo no me hable más tiene mucho orgullo tiene quien tengo miedo que responde la si me juega en contra bueno la querida mira en youtube nuestro vídeo contacto cero aleja a tu ex mira ese vídeo y mira nuestro episodio que es un cebo que es un cebo con esos dos vas a responderte a lo que me acabas de consultar eduardo saludos de pueblo a méxico como estamos de tiempo chicos denme muchos likes y corazoncitos si quieren que vayamos con las últimas consultas recuerden sumarse a nuestra lista de difusión donde compartimos tips y mensajes gratuitos de lunes a viernes escribanos al más 54 9 11 51 0 51 0 2 7 9 4 2 y los agregamos ok el que quiera más información del entrenamiento intensivo de noviembre casi cinco semanas asesorándote a diario conmigo de forma personalizada escriban por privado más información y les compartimos los detalles y su valor y tendremos una entrevista gratuita telefónica con ustedes ok eduardo dice gracias por los likes saludo después la minuda es la siguiente después de cinco años de relación me dejaron por otro aproximadamente tiene tres meses y medio que en esa otra relación será que en este tiempo ya olvidó lo vivido conmigo y se enamoró de su nueva pareja no lo sabemos edu no lo sabemos lo que hacemos es poner a prueba eso esa hipótesis que tú tienes comprobar lo que en nuestro vídeo cuánto tiempo aplicar esto y la estrategia es independiente aunque aún muchos de ustedes le vaya a sonar chino mandarín lo que voy a decir es independiente a que esté o no con otra persona porque la estrategia va adversa y trata acerca de lo único que puedes controlar que es tu conducta y con tu conducta a la vez que trabajamos en ti mejora tu amor propio autoestima tu dignidad personal también sabemos que influye de forma indirecta sobre tu ex y de ese modo lo comprobamos sin volver a humillarte sin robar independientemente de este o no con otra persona el león ve el vaso medio lleno y se enfoca solo en lo que puede controlar que es el mismo y suelta la expectativa por el resultado de algo que no le incumbe completamente y ojo no estoy diciendo que no la quieras todavía pero tú es fácil que lo digas porque si ya no te interesa todo es claro que no te interesa no 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 es ser indiferente desde la libertad incluso porque la querés a ella justamente honras ese sentimiento y te da la oportunidad de probar algo distinto ahora de lo que viniste probando y no te funcionó no porque lo digo yo entonces sino porque vos no son lo suficientemente adulto e inteligente para registrar que lo que venías haciendo no te dio los resultados que querías entonces se humilde se humilde en la grandeza de darte la oportunidad de probar algo distinto con enfoque y disciplina porque la comunidad de facebook por ejemplo somos más de 12.000 miembros quien quiera sumarse se suma busca en facebook yo soy el premio se suma la comunidad hay muchas personas que entran viendo apenas un vídeo nuestro hace preguntas muy básicas le damos la respuesta a los miembros que los ayudan le dan respuesta y no les gustan las respuestas que oyen que leen y que escuchan quieren oír sólo lo que quieren oír que es algo típico de las primeras fases de la ruptura atento con eso ojalá que no te pase a ti también josué dice fede quiero que me ayude quiero que mi ex regrese conmigo se fue con otro bueno josé querido josé querido si quisieras alguna asesoría personalizada con nosotros pues entradas de curioso puntocom barra coaching que allí tenemos los planes de coaching cortitos individuales o si no por ejemplo sumarte al entrenamiento online escriban escribimos por privado más información el hoy dice no se tarde buena noche gran máster saludo de jalisco te mando un gran abrazo lo hizo también rebeca vamos con la última rafael el rebeca dice buena noche fecha rompí la relación quise volver y cachorre llorando pero no quiso volver claro es como esa vuelta la tortilla y ahora te la hacen parir no ese día la estrategia de piedra letra y a las dos semanas me contacto y ha pasado hoy se me fue rebeca me vas a matar pero se me fue tu pregunta sandra dice su único fe de sandra merino brian dice fede voy contacto cero dos semanas después de cachorrear al besarme con ella ella ahora me bloqueo en tres oportunidades pero por horas eso es un cebo saludos del perú que te bloquee de bloquee no es un cebo en sí mismo no lo suficientemente relevante aún es un indicio de que está ahí dando vueltas pero deberá ser más para llamar tu atención si brian vamos con la última aleando y nos despedimos fede aunque haya fallado yo sirve la indiferencia o me juegan contra bueno le ando está en el entrenamiento online así que lo vamos a ver en detalle contigo lean en principio por tus casos al comienzo tenés que aplicar la estrategia clásica a fondo para marcar un contraste con lo que venís haciendo y después va a saber si las particularidades de tu caso admite algunas excepciones sólo aún así esas excepciones a contacto cero por ejemplo hay que saber hacerlas yo te puedo decir que hay que hacer pero es más importante cómo lo hace desde qué postura y para eso requiere unos días una semana de que vayamos preparando tu mindset sí así que tranquilo que lo vamos sirviendo acá voy con rebeca la pregunta y nos vamos dice decidió la estrategia que la letra de la semana me contactó y ha pasado más de un mes de 1.0 2.0 y 3.0 te extraño el ojo se lo sabe todo rebeca muy bien el último se enojó diciéndome que no me hablaría más porque lo respondí con emoticones y hace 10 días que no escribe es normal si es normal y 10 días luego de un enojo es súper normal está dentro de los plazos normales la estrategia se aplica de igual manera siendo yo la que rompí al haber cachorreado y él no quiere volver bueno hay excepciones al contacto cero rebeca una de ellas es cuando fuiste tú la que dejó ahora bien yo te puedo decir cómo ir y romper el contacto cero pero como decía leandro si vos vas ahora y desde la necesidad de querer volver sí o sí y no admitir otra posibilidad vas y lo haces podés aplicar el que pero el como quien está haciendo rebeca al ir a emprender esa opción esa acción no es coherente y da lástima y no te cree nadie y no sos congruente eso es lo que trabajamos en un entrenamiento online por ejemplo no tu forma de estar siendo tu postura a ti también te dio si vos querés yo soy muy cuidadoso en contar en vivo ahora vamos a subir la transmisión de la radio que estuvimos días atrás donde también cuenta una de las excepciones al contacto cero porque la gente está esperando que fede diga en esta oportunidad poder romper contacto cero para ir todos y romperlo y justamente si estás apurado por ir a romperlo porque federico te dio una de las excepciones es síntoma de que no estás preparado para ir y saber romperlo vamos a la lógica inversa o la psicología inversa no es contraintuitivo esto sí lo sé a veces pesa y al cachorro le pesa muchísimo que el tipo mágico pero bueno también hemos tenido una linda transmisión con muchos testimonios en vivo y de éxito así que si alguien se conectó recién y no los alcanzó oír luego vuelva a escuchar la primera parte de la grabación que así va a escuchar los cuantos aplausos así que bueno chico nos despedimos de esta forma revista querida sino también puedes entrar a ferico y digoyen puntocom barra coaching y solicitar nuestros en nuestro asesoramiento aquí veo que alguien dice feliz salud de pronto tendré para que sean mi coaching por un día dice roberto roberto encantado cuando quieras así que recuerden su más alejita difusión por whatsapp y que mañana cerramos las puertas a nuestro entrenamiento online casi cinco semanas asesorándote dinero conmigo el que quiera más información y los detalles me escribe por inbox por mensaje privado más información aquí en la fanpage por whatsapp y le compartimos los detalles los quiero mucho gracias por conectarse lo que son emprendedores mañana viernes a la noche voy a estar dando un curso de marketing online en la universidad buenos aires en vivo desde mi canal de youtube los invito a sumarse y recuerden siempre 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 que la vida es una fiesta y es generosa cuando trabajas en ti tu amor propio y todo tu estima ese es el verdadero y único camino los quiero mucho gracias por conectarse nos vemos mañana en el tip por whatsapp chau chau